Yo te felicito en este bonito día en que tú naciste Yo te traje un regalito pa' que no estés triste Esta bella melodía con mucho cariño Que tu cumpleaños a nadie se le olvide Nunca se me olvidará, ay, tu cumpleaños Que Dios te bendiga todos estos años Que Dios te bendiga todos estos años Ahora vamos a brindar, vamos a beber, vamos a tomar Uno no sabe si Dios lo va a mantener otro año quizás Démosle gracias a Dios por ese amor de verdad Por su total bendición a una persona especial Por su total bendición a un amigo, a un papá, a un hermano, a un esposo Pero muy, muy, muy especial Padre, gracias Mike